El secretario del Interior, Luis Manuel Toro, se pronunció sobre el hecho en el que un uniformado resultó herido tras un atentado ocurrido en la avenida 36. Señaló que este hecho podrían ser retaliaciones por las capturas y operativos realizados en los últimos días. Afortunadamente, sobre las horas de mediodía se presenta un atentado sicarial en contra de un agente policial. Afortunadamente, el reporte que tenemos en este momento es que se encuentra estable de salud. Y desde luego, como secretario del Interior, rechazar todos estos actos, miles, no solamente contra los miembros de la Policía Nacional, sino contra cualquier ciudadano de Barranca Bermeja y del país. Nos duele desafortunadamente que estos hechos se presenten, pero desde luego, lo que siempre digo a la comunidad, vamos a seguir trabajando, vamos a estar fuertes. Y también tenemos que entender que ello puede ser producto de la retaliación de todos los operativos y de todas las capturas que se vienen dando en la ciudad. El funcionario aseguró que este atentado ya es materia de investigación por parte de las autoridades. Sí, desde luego que en estos momentos, en materia de investigación, estamos a la espera de que se tengan más elementos de juicio con respecto a cómo avanza la investigación. Y en el transcurso de la tarde o en las horas de la mañana, cuando ya tengamos más elementos de juicio, podamos sacar conclusiones de fondo y también, desde luego, tomar las medidas necesarias. En Barranca Bermeja, las autoridades trabajan para dar con los responsables de estos hechos que causan inseguridad en el puerto petrolero. Esperan que quienes tengan información sobre este hecho puedan darla a conocer para avanzar con las investigaciones.